Hola, en el video de hoy les voy a estar enseñando cómo hacer una blusa básica, puede ser largo normal o crop top. Yo voy a estar usando el patrón de Kiana Bonolo, este patrón creo que tiene costo de $135 pesos, pero la verdad, a mi parecer vale muchísimo la pena porque un top básico te cuesta más de $135 pesos y aquí te puedes hacer de todos los colores y estampados que tú quieras, con solamente comprar el patrón una vez, así que les voy a dejar el link en la descripción por si les interesa. Voy a estar usando mi máquina Overlock y una aguja gemela en mi máquina casera, pero si tú no tienes ni Overlock ni aguja gemela, puedes usar una puntada zig zag en tu máquina casera normal. La verdad es que es muy fácil y rápido de hacer, así que vamos a empezar de una vez. Empecé a cortar todas las partes del patrón en mi tela, como referencia estoy usando la talla XS del patrón y la tela que estoy usando es Lycra Brush. Esta tela tiene muy buen stretch, así que es muy bueno para este tipo de tops. La parte del cuello originalmente es un poco más gruesa, pero a mí no me gustaba, entonces nada más lo dobló a la mitad para que me quedara más delgado. Vamos a poner lado bueno con lado bueno la parte de adelante y de atrás y vamos a agarrar con alfileres por los hombros y por los costados. Y vamos a pasar la costura por donde pusimos los alfileres. Si no tienen máquina Overlock pueden usar una puntada zig zag. Ahora vamos a dejar de lado lo que acabamos de hacer y vamos a agarrar las dos mangas y el cuello y lo vamos a doblar a la mitad con los dados buenos hacia adentro y vamos a pasar una costura por las orillas. Recuerden que no es necesario tener la máquina Overlock con una puntada zig zag, pueden hacer exactamente lo mismo. Ahora vamos a poner al derecho las mangas y las vamos a meter en el hueco de los brazos con los dados buenos viéndose y vamos a ver que las costuras nos queden en el mismo lugar y vamos a ir agarrando con alfileres para que todo nos quede bien. Y hacemos lo mismo con la otra manga, la metemos en el hueco del brazo y recuerden que los lados buenos tienen que estar hacia adentro. Vamos a pasar la costura por toda la orilla con mucho cuidado para que nos quede bien. Ya que tenemos esta parte lista, ahora nos toca seguir con el cuello. Para el cuello vamos a agarrar la tira y la vamos a doblar a la mitad con los dados buenos hacia afuera. Yo fui poniendo alfileres para ir marcando y que no se me moviera. Después vamos a usar el mismo método que con las mangas y la vamos a meter en el hueco del cuello con los dados buenos hacia adentro y la vamos a ir acomodando con alfileres. Con mucho cuidado para que nos quede todo bien. Y vamos a pasar la costura por toda la orilla ya sea con una overlock o con una puntada zig zag. Ya que tenemos todo esto listo, lo único que nos falta es hacer la bastilla en la parte de abajo y en las mangas. Yo personalmente hago un doblez hacia adentro de un centímetro y medio, tanto en la parte de abajo como en las mangas. Yo voy a pasar esta costura con ayuda de una aguja gemela en mi máquina casera para que me quede un acabado más profesional, más o menos. También hay que hacerlo con mucha paciencia y mucho cuidado para que nos quede todo bien y recto. Y así es como nos queda el top. Al final la verdad a mí me encanta. Es un básico y lo pueden hacer en todos los colores que quieran y en todas las tallas que quieran, del largo que quieran. Yo se los recomiendo mucho que lo hagan porque en verdad es muy fácil y no tardas más de una hora haciéndolo. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó no olviden darle like, comentenme qué otras cosas les gustaría ver en el canal. Si no están suscritos, suscríbanse. Si ya están suscritos, muchas gracias. Y no olviden darle click a la campanita para que les avise cada vez que suba un nuevo video. Si quieren ver más tutoriales rápidos pueden seguirme en mi Instagram y en mi TikTok, el link está en la descripción. Y nos vemos el próximo domingo. ¡Gracias!